Bueno, chicos, esta semana tendremos varios vídeos de varios tipos Pero este vídeo creo que me voy a alargar 20 minutos o por ahí Intentaré recortarlo más poquito La dura vida de alegamia Como veis por el título Voy a hablar de diferentes aspectos de mi vida Que algunos dirán, vale, es aceptable, no es aceptable, tal Es que yo sé que hay gente que se pone a lo mejor en Discord a verlo Y lo comenta y dice, es verdad, no es verdad Y eso El tema de la voz, vale Este es el primer tema Hay mucha gente que me pregunta por la voz A mí no me molesta que me preguntéis por la voz Me pregunta, me molesta Que preguntéis por un aspecto de una persona Que pues como si fuera un defecto, una minusvalía de una persona Yo no soy minusvalido Yo tengo la voz aguda No forzo la voz Hay gente que puede tener la voz más grave Y hay gente que puede tener la voz más aguda Pero el simple hecho que la gente se tome una voz aguda Como si fuera algo Como si fuera algo minusvalido Es como ¿Qué te impide una voz hacer algo? En el día a día, ¿no? Es aguda Ya está Puedo hablar normal Ya está No forzo la voz Pero es que Si todos tuviéramos el mismo tono de voz ¿Tú crees que podríamos diferenciar a alguien? ¿Entiendes? Pero eso A mí no me molesta que pregunten tal Es como si le preguntas A una persona desconocida por la calle Imagínate una persona que escoja O que va en silla de ruedas o tal Que esa persona Pues le preguntas directamente Oye, ¿qué te ocurre? ¿Entiendes? Me parece a mí Una falta de respeto Decir A una persona Que va en silla de ruedas Oye, ¿qué te ha pasado? Ya, a esa persona le sienta mal A una persona que a lo mejor es calva Que le preguntas ¿Cómo has perdido el pelo? ¿Entiendes? Es que Es lo que yo voy a entender O sea O sea Que una persona No le puedes preguntar Algo de Su cuerpo Su tal Porque le puede molestar A esa persona Toda la gente Toda la gente se toma esa libertad De decir Oye, tío ¿Qué te ha pasado a vos? Es que Incluso a mí Muchas veces A una persona Me da miedo Preguntarle algo Porque Dices Dices Hostia Esta persona Se puede ofender De lo que diga Y me ponga mala cara O me insulte Y Tenga que pedir disculpas Y decir Oye, perdone ¿Entiendes? Pero eso Ese es el tema De por la voz No forzó la voz Y si me molesta Me molesta Porque Si preguntas por la voz Puedes preguntar por otra cosa Y puedes ofender a alguien El tema del trabajo Vale Hay gente que dice Que no estoy buscando Ni sabe ni cómo funciona Infojobs O sea En Infojobs Tú te tienes que crear una cuenta ¿Vale? O sea Pa' que se entienda ¿No? Tú te tienes que crear una cuenta Y ahí Tienes que buscar la oferta La solicitas Y te tiene que Llegar un correo de respuesta Eh Ah, se envió una propuesta tal Y Luego Te tienen que responder A ese correo Vale Si tienes el teléfono Puesto en el currículum Te llaman al teléfono Vale A mí Muchas veces Me han llamado Por teléfono De un trabajo Y me han colgado Porque se creían que tenía 15 o 16 años Juzgan a una persona Por Una voz De teléfono De decir Oye Que esta persona Nos está vacilando Eh ¿Cómo que Tiene 15 o 16 años? Si mi currículum pone Que tiene 29 ¿Entiendes? Eh Muchas veces Yo he ido a entrevistas De trabajo Fui a una entrevista De trabajo Y me vacilaron En toda La puta cara Me dijeron Sí Sí Estás contratado Tal Eh Se ha jugado Y su respuesta No me llamaron Tuve que ir yo A esa empresa A decir Oye Que no me llamas En 3 días Dijeron Ah Es que Hemos contratado Alguien mejor Para que se entienda ¿No? Para que Es que hay gente Tío Que en internet Chavales de 14 o 15 años Le gusta decir No es que no le gusta Esto de trabajar No Es que Me llaman De teléfono Y me cuelgan Porque se creen Que soy un adolescente Gastando una broma Me dicen Que me contratan Para vacilarme Y luego Me cuelgan Yo No me Llaman Prácticamente Una vacilada Total En toda la cara Eh Entonces Yo es que no quiera Es que El propio Las propias empresas Están También es que La sociedad De esta mierda El tema De Bueno Es que Te voy a Eh Vas a un sitio Estás Haciendo aquí Cosas Está Es que El tema de España Que las prácticas Lo de un general He hecho Varias prácticas En varios cursos Que te cogen Tres meses Un grado Medio Te dicen Bueno Eh Has estado Tres meses Pues bueno Para casa ¿Entiendes? Es como una granja De gente De decir Oye Te vamos a coger Una empresa Pero Pero para hacer prácticas Tres meses Gratis Y No te digo Que la mayoría De las empresas Hagan eso Pero Que te den Algo Que digan Oye Que has trabajado Tres meses gratis En una empresa Haciendo prácticas Eh Vamos al menos Eh Darte esa recompensa Hay empresas Que dicen Bueno Ya tenemos alguien Para este puesto Pues ¿Para qué vamos a contratar más? ¿Entiendes? Vamos a Atirarnos Durante Ocho O diez años Gente De tres meses Practicada Vamos a ir rotando Gente que hace Duales Eh Entiendes Es como Ya El problema De este gobierno En vez de hacer Reformas estúpidas Como están haciendo Lo que tienen que hacer Es En tres meses Que Una empresa Te obligue A esa persona Que está haciendo prácticas Al menos Darle un sueldo Animarle A que siga Estudiando Trabajando Que tenga algo No vivir Tres meses Del aire Y luego te diga Tío es que Tenemos A Este fulanito A decir Oye Tres meses De prácticas Y te mando Pa' cansa ¿Entiendes? Ellos se benefician Y tú Te jodes Y gratis ¿Entiendes? Pero lo que tienes que hacer Este tipo de cosas Tres meses de prácticas Te damos a lo mejor 100 euros al mes Pa' que Te compres algo O tal Así tiene que ser Pero Lo que no tiene que ser Que En mayoría de cosas Que hay por ahí Que digan Bueno Pues Lo sentimos Mucho ¿Entiendes? Este tipo de cosas Tendrían Hay Empresas Que dicen Bueno Te quedas dos meses más Bueno Pa' que sigas aprendiendo Que sí Que una empresa En prácticas Es para aprender Pero Que Al menos Que te puedan Ensegurar 100% Un trabajo 100% No que Ya tengan Algo de Hace tres meses Ya firmados Y cosas Lo siento Tío Es que Tenemos A Rodolfo Esperando Que viene La semana Que viene Eh ¿Dónde Carmel Que te aseguren Algo Porque Es como Si Imagínate Tú haces En la universidad Es un ejemplo Cuatro años Como llegas A tus prácticas De tres meses Imagínate De vendedor De Coches Y luego Te dicen Lo siento Juan Pero es que No podemos Contratar a nadie No podemos Porque ya tenemos Alguien Que va a venir En tu puesto Entiendes Es como Es de También Empresas Que No te cojan Por tener Un No tener Una formación O sea Que tienen Una oportunidad A las empresas A tener Un puesto Detrás De decir Oye Que Tenga en un sector La propia empresa De decir Oye Te tiras Tres meses Aquí Trabajando Con nosotros Te vamos A pagar X cosas Es que Incluso Yo estaba Intentando De hacer Auxiliar Administrativo Decir Oye Que me tiro Aquí X tiempo No sé qué Si Augusto Me contrata No me llegaron A contestar ¿Entiendes? Pero eso Así que Para que sepáis Lo duro Que busca Trabajo O sea Hay gente Que Hay gente Que puede Tener suerte Suerte En encontrar Un trabajo Fácilmente Es complicado Es complicado Es complicado Que Que no te cojan Por Por tu tono De voz O que te vacilen En la cara Y te tienes Que buscar Tu propia Manera Tus propios Medios Para intentar Trabajar Subiendo Vídeos A Youtube Vídeos A TikTok Haciendo Directos En TikTok En Youtube En Twitch Para intentar Buscarte Tu propio Trabajo Tu propio Trabajo Que es Subir Vídeos A Internet O sea Estar Día tras día Día tras día Constancia Si me la Sudara O sea Si fuera Una persona Pasota No Trabajadora Diría Tío Me la espera En Youtube Vídeos Esto Subiera ¿Entiendes? Pero Tienes Que estar Día tras día Ahí El tema Estudios Hay gente Que me juzga Porque no Tengo Estudios Yo Soy una Persona Que Curso Que ha Hecho Curso Que ha Terminado Yo Tengo La ESO Tengo Un grado Medio Tengo Un grado Superior Hice un curso De ofimática Para refrescarlo Del grado Medio Hice un Curso Recientemente Hay gente Hay gente Que se Dice Wow El primer Y el último Día El primer Día Del curso Que dije Yo aquí En un vídeo Osea Gente Que critica De Wow Tío Es que Va a durar Un día En el curso Ese Pues toman Todos los dientes Cuatro meses De curso Y finalizado Y encima Con ocho Y nueve En toda Tu puta Cara Perdón Por decirlo Así Pero Es verdad En tu cara Para los que vayan Diciendo No Es que Esta persona No tiene estudios Son gilipollas Pues toma Varios cursos Y encima Aprobados De principio A fin Hay gente Que ni dura En un curso Una semana Osea Yo he visto Yo he visto En un curso Que ni duró Ni una semana Porque Vean que Wow Tío Es que Esto no me gusta Wow Esto no me gusta Pues aprende Pues aprende Cosas Nuevas Maldito Es que Apuntarse Un curso De estos Es una Pérdida De tiempo Hay gente Que a lo mejor No es Pérdida De tiempo Aprende Cosas Nuevas En un curso De estos Te puedes Aprender Más cosas Con un curso De estos De mierda Pero La cosa es Que hay gente Que Tío Que Lleva una semana Si no Yo estoy aquí Por reborde Por Hacer algo Osea Entiendes Que Yo me quería Apuntar A X sitio Tenía Las plazas Completas Y Al cabo De una semana Ese tipo De personas Cogen Y se largan De curso Porque Es que No me gusta No aguanto No lo soporto Pues No veis Que esto En un futuro Te da tiempo De Tú Aprendes Cosas Nuevas Que Aunque No te vayan A coger Un trabajo Al menos Tengas Certificados Diplomas Te puedas Poner Un currículum He hecho Un grado Medio De X Cosas He hecho Un grado Superior De X Cosas Un cursillo Gratuito He hecho Otro Curso No se que He hecho Otro curso No se cuanto Entiendes Y para ahora Más Una persona Que es estudiosa Aquí Una persona Que Ha Hecho Un estudio En toda su puta vida En un trabajo Lo típico Esto de Bueno Esto de una cosa Ha trabajado En un sitio Y tal Pero eso Eh Redes sociales Sé que Soy una mierda Subiendo vídeos Eh Haciendo directos Sería un todo Crítico Pero Eh Soy Una persona Constante Me planifico Los vídeos O sea El día anterior Yo me planifico El vídeo De mañana O Mimamente Ahora Que lo voy a subir Por la tarde Yo cojo Me planifico Busco ideas Busco cosas Eh Incluso En TikTok Me he puesto A hacer filtros Para intentar Sacar dinero Eh Hay que ser realista Para intentar Eh Atraer más audiencia A las redes sociales Vean un filtro Todo chulo Que hayas creado La gente ve El creador Ve tu perfil Eh Y Y ese tipo de cosas Es una herramienta Gratuita Y tienes que Eh Pues Intentar a aprovecharlo Hay gente que dice Tío Es que te humillas En las redes sociales Bailando Wow Y la que se abre De piernas En OnlyFans Esa no se humilla ¿No? Por 50 centavos De mierda La que vende pedos Por internet Esa tampoco Es su niña ¿No? La gente Que es capaz De vender Sus bragas Por internet Esa gente Tampoco Es su niña Pero la gente Lo apoya Hay gente Que se gasta Dinero En esas personas Y lo aplauden La persona que se abre De piernas Pues de su madre O su padre Y ahora es un punto De trabajo Que es una habitación O una piscina O una bañera ¿Tú crees que se sentiría Orgullosa? Diría Hija mía Estás enseñando Tu cuerpo Por ahí Por internet O sea Luego Yo veo Que Gente Que De ese mundo Que tiene hijos O hijas Y dice Tío Es que la puerta Del colegio Me han dicho Que mi hija Eh Eh La han hecho Equip bully Eh Porque Han visto un vídeo mío Eh Empotrándome A uno Ah Pues te jodes Te jodes ¿Entiendes? Te jodes Porque Es así O sea ¿Tú crees que una Madre Se sentiría Orgullosa De su hija Que sube Vídeos Por internet Tú Sinceramente Yo Yo no creo Pero una persona Que está bailando Crea humor Entretiene A los demás Que Te Repito Hay gente Hay que buscarle bien Gente mal Eh Pero Eh Al menos Haces algo divertido Entretienes a alguien Eh Pero bueno Eh Mi madre Se sentiría Orgullosa De que Eh Subo vídeos Haciendo humor Eh Bailando Eh Gameplays Internet Eh Probando Filtros Eh Dudo que una madre Se sentiría Orgullosa De De una hija Que hace eso En internet Con un pene En toda la cara Pero bueno Eh Yo solo Digo eso Eh Haters Yo Sinceramente Empiezo Empiezo a considerar Que los haters Son Es que hay varios tipos Gente que quiere Tocar los huevos Llamar la atención En internet Eh Incluso hay gente Que ni te sigue Gente desconocida Que ni te sigue Y ve Los comentarios Ve que es la moda También te digo Que TikTok Y Twitter Son las dos Plataformas Más tóxicas De internet O sea Eh Gente desconocida Y que de repente Subas un vídeo Wow Tío Vamos a criticar A esta persona No la conocemos De nada Pero vamos A criticarla Vamos a tocar Los cojones Entiendes Luego hay haters Que están pendientes De lo que subes Eh Que quieren que mejores El canal Y dicen Mira Quiero que mejores El canal No quiero Eh Es objetivamente Yo me encuentro Gente así Gente que dice Mira Yo Mira Me da igual Lo que hagas Pero Quiero que mejores Un poquito El canal El aspecto Hay mejores Ediciones de vídeos Eh Miniaturas Eh Intenta hablar Un poquito más Entiendes No te quedes Tan cortado Entiendes Eh Y con la Toca narices Me refiero Porque Hay gente Que Se toma por costumbre Que tú Te dan una suscripción Y Un 100 bits Se creen que tienen El privilegio De tratarte mal O sea El otro día Un chaval Me da 100 bits Y dice Métete al fargais Y yo diciéndole Que no Que no Estoy haciendo esto Cuando me meta Me meteré Por cuenta propia No porque un chaval Me dé 100 bits Me tenga que meter A jugar Si no sea un juego ¿Por qué? O sea Luego por estas razones Hay streamers Que dejan de streamear Que se tienen que cambiar El nombre De su canal Porque hay gente Que malinterpreta Esos nombres Hay gente Que se tiene Que Eh Apagar directos De golpe Porque Hay gente Insultando Tratándoles mal Y hasta Acaban hasta los huevos Dicen Corto directo Me pongo a hacer Minidos Y ya está Por eso Hay gente Que deja De hacer directos ¿Por qué Crees que Papi Gaby Dejó de hacer directos En Twitch? Porque Hay gente Que No les deja Hacer lo que Le gusta Y dicen Estoy hasta los huevos Me pongo a hacer Mi video Y a tomar por culo Y es así De algunas partidas Que me tenía que hacer yo Las he hecho Fuera de directo Porque Hay gente Tocando los huevos Internet Y dice A tomar por culo Como más centrado Fuera de directo Que en directo ¿Entiendes? Pareja Eh Yo soy una persona Que No sé ligar En persona Eh A mí siempre Me han gustado Las mujeres Y me gustan Las mujeres Solo las mujeres Eh Pero Hay Hay gente Que a lo mejor Que Tú vas a buscar El amo Y hay gente Que se lo toman Como muy Muy mal Dices Oye Tal Eh Quiero quedar Contigo ¿Entiendes? Como primera cita No, no Es que no No me gustas O a lo mejor Le gustas Pero hay aspectos De tu vida Que no le gusta ¿Entiendes? Que dices Es que esta persona No No lo he conseguido Muy para pareja ¿Entiendes? Pero me gusta Pero no lo he conseguido Como pareja Entonces Tal Incluso Yo he tenido Situaciones En mi vida Que Ha malinterpretado Que yo intentaba Llegar con alguien O sea Por ejemplo Una vez Eh Estaba haciendo Yo la eso Y Yo intentaba Ser amigo Tal Amigable Amigo Se creía Una persona Que quería Llegar con esa persona Es como A ver Bájate de ahí arriba Porque Lo primero La que me gusta Es la otra compañía Tú no Así que no te subas Aquí por las ramas Dices Wow Tío Es que también hay gente Muy flipada Tío En la vida Que Cuando una persona Es amable Ya quiere Dices Esta persona Quiere llegar conmigo Es como Que te quedas con Ahora No Solo quiero ser Tu amigo Cha Cha Yo quiero compartir Contigo Apuntes Ya está La que me gusta La otra Pero eso Que Yo nunca he tenido Pareja Y Eso Yo sinceramente Yo Como pareja Yo sería buena Pareja Y Por el simple Hecho que Soy una persona Que siempre Muy De estar en casa Estar en casa Muy tranquila Soy una persona De Nunca te engañaría Cha Es que Si estoy con una persona Pues voy contigo al cine Voy contigo a tal sitio Pues Entienden Siempre contigo No No te digo De Estar Pegados Todo el día Para que me refiero Que sería una persona Que Si no tiene planes Estaría aquí Jugando a la play Tan fácil Y tan sencillo Pero eso La timidez Soy una persona Muy tímida Y Eso Aparte Eso es lo que me impide También A Relacionarme más Ser una persona Muy tímida Pero También De facto La voz Que Hay gente Que Jugó a una persona Por una voz Entonces A lo mejor No se quieren acercar a ti Porque dices Tío Este chiquito Tiene una voz No se que También lo has supeado Como está ahora De Wow Tío Este tiene la voz No se que No se cuantos También El tema de pareja Hay gente Ahora Cada vez Muy superficial De decir Es que esta persona Tiene la voz De pito ¿Cómo voy a quedar Con ella? A lo mejor Me da vergüenza ¿Entiendes? Luego A ti A ti mismo Pues se da Esa vergüenza De hablar A una persona De decir Oye Me va a juzgar A lo mejor Por un aspecto Que tenga A lo mejor Parva A lo mejor Tenga A lo mejor Hay que cosa Entonces También No se Tema de hablar Con alguien Yo soy más de Me preguntan algo Respondo No de preguntar Entonces A lo mejor Esos aspectos De mi vida De Oye Que Tengo que empezar Yo A preguntar Cosas Yo soy una persona Muy vergonzosa Y el tema De salir De casa Todos Lo sabemos Que Todos mis amigos Viven Fuera De Madrid La mayoría La mayoría Tengo Varios Pero El tema Es Que 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 si tuviera Más cercanía A mis amigos Claramente Saldría más También hay que comprender Que Cada persona No tiene que ir a los sitios Que no le gusta Si a una persona No le gusta Sale mucho No lo Prefiero de discotecas De discotecas Todos los días Que hay gente Que Se cree Que Divertirse En una persona Es Wow Tienes que ir A tomarte algo A un bar 24-7 O tienes que ir De discoteca Si hay gente No quiere ir De discoteca Porque es una mierda Bailando Una mierda Relacionándose Pues es mejor Que esté en casa Lo más lógico O salir una vez Al menos O cada 15 días Pero Eso Yo sinceramente Yo valgo Para salir al exterior Una vez a la semana A montaditos O al cine O a los recreativos Con mis colegas Yo no valgo Para estar en una discoteca O estar de Parrando Un fin de semana entero ¿Entiendes? Que hay gente Que hace eso Que Se divierte De X manera Que tal Y Eso Si tuviera Mis amigos Más cerca Pues claramente Y tuviera más tiempo Para verlos Porque También hay gente Que Tiene su vida Tiene pareja Tiene otros amigos Con quien quedar Entonces Tú no vas a obligar A una persona A quedar contigo Sí o sí Es que Tío ¿Quién quiere salir? ¿No quedas conmigo? Pues me enfado ¿Entiendes? No vas a tener que obligar A gente que tiene una vida Por ahí ¿Entiendes? Pero eso Así que Chicos Dadle a suscribiros Y Nos vemos Adiós